la mayoría de las personas que hice esa encuesta fue lo que me respondieron entonces yo quisiera que en todos estos minutos que nos quedan del programa fueras tan amable de hablarnos de eva que este va bueno es una empresa que empezamos hace tres años el concepto de base se comenzó hace tres años comenzamos como una empresa de competencias a nivel o más bien ligas a nivel competitivo lo que a nosotros nos interesa es formar un ecosistema de gamers de diferentes plataformas llámese league of legends llámese starcraft 2 llámese smash brothers que son diferentes se podría decir plataformas en las que se juega que fuera un lugar donde se pudieran juntar donde se pudieran medir donde se pudieran jugar a nivel profesional a qué me refiero a esto es construir una plataforma que la gente pueda ir a jugar estos torneos y tener la oportunidad de encontrarse con personas o gamers profesionales si tú eres amateur normalmente un gamer siempre quiere estar midiendo no quiere medir su desempeño quiere quiere saber dónde está parado no es decir este cómo va con tal o cual persona si juego no porque estoy jugando aquí pero a veces juegas mucho en línea y no tienes a la persona de frente pero eso te vuelve una lo que te ayuda a eva precisamente es a eso encontrar otros profesionales o gente que tiene tu mismo gusto por un videojuego y competir donde nosotros lo que hacemos es poner un prize pool un premio para los primeros ocho lugares normalmente y darle esa oportunidad a la gente que viva la experiencia que ven en competencias internacionales nosotros estamos o sea son una empresa organizadora de torneos correcto y se inscriben así es no se inscriben las personas siempre nuestro concepto es free to play todo es gratis para el ingreso es gratis para que cualquier persona pueda tener acceso porque es algo que nos interesa muchísimo hay personas que que no tienen que tienen la capacidad pero no tienen a veces el ingreso como para ir a participar y saber si son buenos o no en lo que están o sea son torneos para todos los niveles exactamente y como les menciono ese cuatro por ciento que mencionaban si lo que conocemos porque somos el área de a nivel mundial menos desarrollada es la que vamos hasta atrás pues en todo el tema de desarrollo entonces todavía para muchas personas todo lo que estamos haciendo lo desconocen no ven el valor comercial todavía y esto simplemente este pues está estigmatizado también es cierto que son barreras que nos encontramos y que bueno ya empezamos nosotros fuimos de las primeras que estamos haciendo esto pues no hay que picar piedra no claro te conocen de historia así como como existía como tú dices el perro bermúdez que sí que contaba la historia de hace cinco años del mundial y esto ellos también te lo hacen o sea obviamente en su deporte entonces está muy padre todo el ecosistema que se genera en todo esto porque porque te platican con esa pasión que te enamora y dices a ver vamos a ver este juego porque se escucha interesante eso es precisamente lo padre de todo lo que estamos haciendo nueva que invitamos a esta pasión en realidad es pasión a que vivimos de los videojuegos y de ciertos juegos en específico que son de competencia que para darte un dato así para que te des una idea de qué tan influenciado está a nivel mundial es el tercer año que el words que se le llama al mundial de league of legends es el tercer año que superan audiencia al super bowl o sea que termino así de enorme es este y antes el super bowl era el evento mundial mundial por excelencia no